¡Suscríbete! La rosa una mañana, quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Pero de repente, un día, desbrotan alas Hoy le compré a mi niña, el último juguete No me había dado cuenta, de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete De a ver que trajo papi, ahora que volvió Hoy le compré a mi niña, el último juguete No me había dado cuenta, de lo que ya creció Hoy, que me dio el abrazo, de bienvenida Noté que está más alta, y que se perfumó Como pasaron cosas, en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, y ni se la enseñé Y ahora se pasa, horas y horas en los espejos Ya se mira de frente, de espalda, de perfil Ahora ya ni me dice, papi, cuéntame un cuento Y a veces ni me besa, cuando se va a dormir Hoy, que me dio el abrazo, de bienvenida Noté que está más alta, y que se perfumó Como pasaron cosas, en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo rosa el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñé Cada día que amanece Yo quiero verte, yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo, y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos, porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo